Cambiamos de orden informativo porque hasta ahora se recupera en Cali una niña que fue arrollada por una moto fantasma. La historia con Marcela Tumbo. Con lesiones en su cuerpo y un estado de salud estable se encuentra Emily Roxana Malpica, joven que fue atropellada por una moto con la placa MVX 450 en el barrio Guayaquil. La persona que conducía huyó tras el hecho. No sabemos quién fue la persona que atropelló a la niña, él nada más hizo una pausa, el señor que pasó anteriormente el carro, él paró pero nada más pudo anotar solo las placas, pero el señor se dio a la fuga, nada más volteó y ya. La familia de la joven impuso una denuncia ante la fiscalía. Ya tenemos toda la placa y la marca de la moto, más no sabemos de quién, todavía no se ha registrado de quién es. Los familiares de Emily esperan dar con el paradero del culpable y que se tomen las medidas adecuadas ante el caso.